hola buenos días chicos hoy es el primer día de mi proyecto nuevo y es un proyecto de hacer un banco donde podemos sentarnos con un fuego en medio se llama un fire pit y es mi proyecto del invierno más o menos es la primera parte de terminar el patio de arriba tengo que terminar el patio de arriba pero es un trabajo grande primer trabajo es hacer el fire pit entonces vamos a ver voy a cambiar de cámara bueno entonces aquí estamos que que es pues como se ve esta es la forma de del banco vale es un semi circular vale y las líneas rojas eran las ideas vale hoy explico como veis iba a ser iba a ser un banco así recto y un banco así recto porque porque para mí es mucho más fácil hacer un banco así pero cintia no no quiso tener el banco así entonces decía gordon quiero un banco circular semicircular vale y solamente tenía yo tenía una confusión en mi mente porque nunca lo he hecho como de cómo iba a rellenar todo esto porque claro va hacia abajo desde aquí donde donde voy a tener el fire pit va hacia abajo como se nota mira 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 aquí tengo bueno donde empieza empieza aquí y tengo aquí medio azulejos con 1 2 3 y medio piezas líneas ya y aquí más abajo va bajando 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 bueno bueno ahora no sé se puede apreciar pero entonces yo tengo que subirlo para que haya solamente 3 piezas líneas en 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 la parte de 33 y media en la parte de arriba entonces voy rellenando lo es este es hormigón vale normalmente con el hormigón yo compro una saca de arena una saca de de chinas de de piedras y sacos de de cemento y sale barato pero no es mucho trabajo tiene sacas por todos lados entonces he pedido lo que es una mezcla ya mezclado de hormigón es más caro claro os voy a mostrar lo que tengo es más caro pero mucho más fácil con mi máquina de de la mezcla mezcladora no sé como hormigonero algo así no hormigonero no sé pero este es este es el producto que es hormigón ya mezclado de pegoland todo este pegoland y este es estos sacos son de de mortero y luego mis ladrillos porque voy a voy a crear los bancos con ladrillos primero luego los vamos a tapar con azulejos para que sean bonitos tengo otro 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 otra saca de tierra porque aquí abajo donde termine el proyecto de antes donde voy a sembrar patatas pues aquí falta falta tierra entonces he comprado otra saca de tierra donde voy a plantar mis mis patatas pero ha salido bien estoy estoy contento con eso y lo bueno de de esto es que no tienes que agacharte para trabajar tú puedes trabajar fácilmente de pie y sin sin tener que tener problemas con la espalda vale entonces este es el primer día de mi proyecto iba a pensar en cómo hacerlo pero la verdad es que para cómo puedo pensarlo si no lo he hecho no puedo pensar en ideas si no si no lo he comprobado así que ahora tengo la primera parte hecha que no ha sido difícil tengo la máquina para mezclar todo y luego la próxima vez no sé cuándo voy a empezar a nivelar todo voy a llenar todo y luego empezar a construir el banco de ladrillos entonces ya otra vez te proyecto que ilusión que ilusión vale hasta otro día entonces ya otra vez